Este es el sector de La Chimba, uno de los más vulnerables y conflictivos de la ciudad, con gente trabajando y viviendo alrededor del colapsado vertedero y otros tanto en tomas y campamentos. Parte del panorama donde trabajará a partir de este sábado el sacerdote Felipe Berríos, que la compañía de Jesús se destinó a Antofagasta. Esta es la capilla desde donde se despliega gran parte del trabajo social que aquí se desarrolla especialmente con niños y familias de los campamentos. En sectores de vulnerabilidad, alta vulnerabilidad social, que nosotros entregamos lo que es la educación de calidad y también complementándolo con su servicio alimentario durante el día. Bueno, el jardín infantil está inserto en el sector de las tomas, de aquí el vertedero municipal. Por lo tanto trabajamos con todos los niños que viven en el sector de las tomas. Las personas que trabajan en este sector sienten que la figura de Berríos puede ser un gran aporte a la articulación de redes que entregan apoyo a las familias vulnerables del lugar. Es importante que podamos tener personas como él, en realidad, que aporten a estas acciones sociales y al trabajo en conjunto para poder aportarle a las familias. Así las cosas Felipe Berríos, el jesuita progresista que hace muy poco fue cuestionado por decir que los homosexuales también son hijos de Dios y entregar algunas declaraciones frente al aborto que habrían incomodado a la iglesia, llega con la cobertura de la comunidad jesuita del Colegio San Luis y cuenta con el beneplácito del arzobispo de la ciudad, Pablo Lizana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!